Alan García está muerto. Grabando. Una mañana movida en la casa del expresidente Alan García. Venimos con una orden de allanamiento. Una ambulancia urgente. Tenemos un medido de bala. La de papi en cabeza, taponamiento directo. ¡Apresión directa, herida! Alan García está muerto. ¿Y le viste la cara? Alan nunca entró al hospital. Hay 30 minutos en que nadie sabe qué pasó con Alan o con su cuerpo. La gente en la calle comenta y habla que el tiro está vivo. ¿Tú crees que Alan fingió su muerte?